Seis décadas después, Manuel Álvarez Bravo y Luis Buñuel se vuelven a encontrar cara a cara en la Casa de México en España. En el marco de conmemoraciones de los 80 años del exilio español en México y los 60 años de que la película Nazarín ganara el premio internacional en el Festival de Cannes, la obra de Manuel Álvarez Bravo y Luis Buñuel llega a la Casa de México en España como parte de Foto España. Esta muestra revela una de las facetas más desconocidas de Manuel Álvarez Bravo, su truncado anhelo por hacer cine. Hay claras muestras de su aprecio por el cine, intentó hacer un cine experimental, John Ford fue a filmar el fugitivo a México y Álvarez Bravo sin tener, como decimos los mexicanos, vela en el entierro, se apareció ahí, tomó fotos por el puro gusto de estar en un rodaje con un gran director, entonces claramente tenía una afinidad por el cine, estuvo 20 años en este oficio tan discreto, empatado con sus exposiciones en Nueva York, el MoMA que le estaba comprando obras cuando él estaba metiendo su solicitud para ser cinefotógrafo, pero el sindicato tenía una política de puertas cerradas que le impidió siempre ese ascenso en la industria. Queremos trabajar con el espectador mucho esta idea de, no es la obra autoral del gran Manuel Álvarez Bravo, es un camino que él encontró para acercarse al medio cinematográfico del que estaba apasionadamente enamorado. Ante este impedimento, Manuel Álvarez Bravo se dedicó por años a hacer fotografía fija de grandes películas que usualmente inspiraban la promoción gráfica, sin duda con la que mejor se identificó fue Nazarín, de Luis Buñuel. Me parece que es una película que de alguna manera resuelve las inquietudes de estos dos grandes creadores del siglo XX, por un lado el gran fotógrafo que en su faceta de cine, que no está muy explorada, quizás esto es el trabajo más completo de su trabajo de fotofijas en el cine, cómo encontró una película donde se sintió cercano con alguien intelectualmente y estéticamente, y también cómo Buñuel pudo lograr volver a España y hacer una carrera en Europa después de su exilio. Los perdono, pero también los desprecio. Nazarín, Manuel Álvarez Bravo, Luis Buñuel, una colaboración de la Fundación Telefónica con la Casa de México en España, abrirá sus puertas hasta el primero de septiembre. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, encuentro de puros mitos. Así es, y bueno, interesante que si era un gran fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, que no le permitieran trabajar en el cine, es verdaderamente uno de los, bueno, uno de los tantos rasgos que a veces tenemos políticamente en nuestro país. Pero dicho sea de paso, sí, casi casgos. Dicho sea de paso, sí filmó una película como fotógrafo, como cinefotógrafo, que fue dirigida por Pepe Revueltas, bajo un guión de Pepe Revueltas, protagonizada por la hermana también Revueltas, pero que nunca editaron, y que bueno, tenemos los rollos ahí en la Filmoteca de la UNAM. Nazarín, una de las películas hechas por Manuel Álvarez Bravo y Luis Buñuel, y que narra también la historia de este sacerdote, seguido por dos prostitutas, interesante la historia. Bueno, he listo los estilos de algunas partes, porque la fotografía es de Gabriel Figueroa. De Gabriel Figueroa también, sí.